El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba ha dado a conocer los resultados de convocatorias de varios tipos de proyectos incluidos los grupos de reciente formación o GRFT. La T final se refiere que son con tutores, también hay proyectos PROTRI que son de transferencia de las investigaciones y PIO2 que son proyectos de investigación y desarrollo orientados a la demanda. La Universidad Nacional de Río Cuarto ha salido beneficiada o le han aprobado a un número aproximado de 30 proyectos. ¿Y qué financiamiento implicaría? El financiamiento total sería de aproximadamente 1.200.000 pesos. Hay que tener en cuenta que estos tipos de proyectos tienen montos diferentes. Por ejemplo, los PIO2 son financiados con montos de aproximadamente 300.000 pesos mientras que los grupos de reciente formación con montos de 40.000 pesos por año. ¿Cuáles son los plazos de ejecución de estos proyectos una vez aprobados? Los plazos de ejecución oscilan entre dos o tres años dependiendo del tipo de proyecto que se trate. ¿Ya estarían comenzando? Sí, van a comenzar inmediatamente. En estos momentos los proyectos, los directores de los proyectos están finiquitando procedimientos administrativos, firmas de instrumentos de adhesión, firma de contratos que tienen que hacer con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para poder recibir el financiamiento. Una vez que reciban el financiamiento están comenzando los proyectos.